Jennifer Figue es abuela y no se corta un pelo. A sus 56 años se ha convertido en la primera mujer que logra cruzar el océano Atlántico nadando. En jornadas de 8 horas ha tardado 24 días. Y solo un día tuvo que parar tras 60 minutos, porque las olas de 9 metros, en medio de un temporal, se la tragaban. Todavía no se ha calculado exactamente la distancia que ha recorrido, pero ronda los 3.300 kilómetros. Unos cuantos los tuvo que hacer dentro de una especie de jaula para evitar que la atacasen los tiburones. Al final no vio ninguno, pero sí la escoltaron, delfines y alguna que otra ballena. Esta americana se ha dejado en el agua cerca de 200.000 calorías, que ha repuesto, diariamente, a base de una dieta de bebidas energéticas, patatas, carne y manteca de cerdo. Confiesa no haber pasado miedo con la misma firmeza que reconoce, que ahora, mirando para atrás, no volvería a hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!